¡No! Estaban campeando en las esquinas Vea la cámara de muerte Estaban en las esquinas Cámara de muerte Ay, ese milagro rollito que estás desvelándote Que no está mi hermano ¿En serio? Si quieres, ahorita jugamos una, dos o una más Y echamos un rato llamada de hechizo ¿Dónde? Jugamos si quieres una o dos Y hacemos llamada de chisme Una llamada nocturna De una ova Ve a entrar en calor como corresponde Pronto nos desplegaremos Oye, pero Lo de mañana Soldado enemigo acercándose Que no ibas a jugar Lo dijiste porque estaba el Alex ¿Verdad? No, no sé Estoy siendo medio agüitada Es por lo que pasó ahorita, creo Fue la tensión Fue el Alex tiene la culpa ¿Para qué se porta así? Estábamos bien Y la tenía que ir a cagar Se acabó el recreo Es hora de visitar Warzone No, no sé Tiene que ir a cagar No, no sé Y la cara Queda ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Me atacan! Vamos a comprar la caja, ¿no? Sí, sí, sí Qué aprovechado que nadie cayó Nadie, nadie cayó aquí Queremos una entrega de armamento en camino Enemigo localizado ¿A dónde vas, Luchan? Aquí aletearon ¿Alguien necesita blindaje? El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Se tienen en la mira Lanzando de fragmentación Caja de suministros marcada Asegura el paquete Baja confirmada El enemigo me dispara Enemigo entrando en el área El gaso está avanzando Esta gente arriba Arriba, arriba Arriba de la boca A huevo Me están disparando UAB aliado arriba Iniciando Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado No, me snipió Ataque a ellos De precisión aliado en camino No te preocupes Eres en la mira ¡Nó! Legislивается chorus Z Z Z Z Z Z Z Elizabeth No hay tiempo, no hay tiempo. El enemigo me dispara. Tengo la mano colocada. No dejen de disparar. ¿Acaso no saben quién soy? Tienen una entrega de armanejo en camino. Usen un chaleco, salven su pellejo. Ataque de racimo aliado en camino. Gas acercándose, reubicando zona segura. Tienen en la mira. Me atacan. Soldado enemigo acercándose. UAV aliado arriba. Iniciando barrido del radar. Más pegadoras. Metieron. Metieron. Objetivo avistado. Olvídalo. Ese vato compró loot. Leo, 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 Leo. Quedan 25. Gran trabajo hasta ahora. Llegan por la espalda. Objetivo de recompensa identificado. Destroz al bastardo. Dice el vato. El vato no vi, pero tienen loot. El vato no vi, pero tienen loot. Jajaja. Bajo fuego. Bajo fuego. Ay, Leo. Ese era mío. El gas está avanzando. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. No. Aquí está. Marqué un objetivo. Son dos. Dos son dos. Soldado enemigo acercándose. Tienen trophy. Revolví un rincocito. Bueno. Ahí vas, compañero. Arriba. En el techo. Ahí voy. Ni uno. En segundo piso. Arriba. En el techo. Ahí voy. Ni uno. En segundo piso. En segundo piso. En segundo piso. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Vigilación activa. Postos ajustados en las estaciones de suministros. ¿Qué está abajo? Lo escucho. No. No. Si vas a la tienda. No. Si. No. Se enrique. No. No. Casi. No. Demilación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Ay pedo, yo tengo que ir También, yo tengo que ir Eres un manco A ver tu cambio Ahí viene el gas Atentos a las coordenadas Reconocimiento en camino UAB ingresando en la zona Otra vez la levantaron Vamos por acá Si, hay que rotar Por acá, Leo Como tengo amenaza, puedo ir a Vamos a matar Atención, UAV seco Regresamos al... UAV enemigo arriba La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Gas aproximándose, zona segura reubicada El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Están campeando las escaleras Estás a salvo Perdiste a los rastreadores enemigos Colocando explosivos Colocando explosivos Hostiles entrando al área Vigiles del cielo Vigiles del cielo Vigiles del cielo Ahí está Me está disparando Me está disparando A la zona segura Ahora Hay placas Hay placas a carro allá Un buen de placas Un buen de placas Fusil de asalto marcado Mmm... No, yo quería granadas Tengo granadas Hay este... Hay gente abajo Hay chaleco Blindaje corporal aquí No Acá, acá, acá Ahí van a pushar En naranja, en naranja Déjame salgo, déjame salgo Infringe más reglas Y dejaré que te desangres No, estoy subiendo rollo Preocando por una figura Intrinde más reglas Y dejaré que te desangres ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!